BabyCenter les presenta el ABC del bebé. Uno de los temas que más preocupa a los padres de los recién nacidos es el sueño. Una de las primeras recomendaciones que les damos aquí en BabyCenter al iniciar con nosotros es establecer una rutina que se llama EASY por sus siglas en inglés. La E de eat es decir comer, luego la A es actividad, luego la S de sleep, dormir y la Y es de you que quiere decir tiempo para la mamá. En español yo lo llamo CAD que quiere decir comer, actividad, dormir. Entonces lo primero que hace el niño apenas se despierta es comer. Lo segundo es tener una actividad, ya sea cambio de pañal, vallarle, jugar con el niño. Y aquí es donde aprovechamos para estimular al bebé. Y mucho cuidado porque después de la actividad es donde los padres se confunden porque el bebé empieza a llorar y normalmente lo asociamos con hambre y la mamá vuelve a meterle la tetita o el chupón, haciendo que el bebé se acostumbre a dormir de esta manera. Ya que por supuesto cuando usted le mete la teta o el chupón, el bebé va a mamar aunque no tenga hambre. Y luego la mamá dice, Pri, es que me está agarrando de chupeta. Cuando en realidad fue como usted le enseñó a dormirse, con una tetita o con un chupón en la boca. Así que siguiendo la rutina de comer, actividad, dormir, después de la actividad la siguiente letra es la D de dormir. Y es donde aplicaremos los cinco pasos para dormir al bebé que puede encontrar en nuestro canal de YouTube de la ABC de los padres. Alrededor de los tres meses cambiamos estos cinco pasos para dormir al bebé por acostarlo en su lugar de descanso y lo acompañamos hasta que se quede dormido. Contáctanos a Baby Center a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al WhatsApp 8686-2229 y matrículate ya en nuestra opción virtual de estimulación temprana. Baby Center presentó el ABC del bebé. Baby Center Baby Center Baby Center Gracias por ver el video.